hola hola a todos bienvenidos de nuevo un día más al canal bueno chicos chicas hoy me vais a ver completamente así porque hoy vamos a hacer un vídeo que me han pedido así como de utilizar muy muy poquitos productos y la verdad es que he estado buscando bastante info de este tipo de vídeos vale yo nunca lo había hecho pero si os voy a contar cómo vamos a utilizar ahora vale bueno tan poquito tan poquito tan poquito que yo creo que vamos a utilizar si no creo malamente 1 2 3 4 5 vale creo que vamos a utilizar 5 o 6 creo que 5 creo que 5 vamos a utilizar 5 productos vale y bueno súper fácil ya me he hidratado mi carita vale y para el tema de lo del párpado me puesto un poquitín de corrector olvidemos eso lo primero para los párpados y para hacer en la carita vale vamos a utilizar el contorno del hula la o cualquier bronzer vale por ahí ya vamos a hacer eso para nuestros parpados y nuestras cejas vamos a utilizar el mismo lápiz de cejita vale que es lo que yo he pensado para sellar ya sabéis que piel grasa pues hay que sellar vale y una máscara de pestañas muy poquito hoy vamos a hacer muy poquito y el último sería un labial vale en mi caso va a hacer hoy el sugar vale y cogeré pues su su delineador vale muy poquitos productos en mi caso vale bueno en mi caso vamos a hacerlo así lo primero vale chicas una bebe green una cc green con factor solar yo voy a utilizar mi protector solar con color con color vale este es el izdin de 5 de 5 puntos de protección con factor 50 de uva y uvb vale y ahora veréis cómo lo vamos haciendo no sé si le quedará algo porque éste ya está en la última mitad vale y esto sí me lo vamos a llevar a la parte de ojerita vale también este protector solar chicas pues yo lo utilizo siempre vale siempre y hay que tener mucho cuidado al acercarlo a la zona de ojos que no deberíamos de acercarlo pero hoy es un vídeo un poquito especial para alguien que lo había pedido vale después os diré si me acuerdo del nombre de la muchacha vale quién era ella o la etiquetaremos en el vídeo vale en mi caso es con protector solar vale algo rapidito para salir del paso en mi caso tengo piel grasa así que yo si suelo para que me dure el protector solar un poquito más de tiempo chicas yo utilizo siempre mi base compacta porque porque yo dejo que mi piel lo absorba con el protector solar me hace una capita de protección en mi protector solar y no tengo que estar constantemente utilizando el protector solar no es que no lo utilice que lo único que hago es que me llevo un agüita de rosas o una agüita de avena vale que yo utilizo el del mercadona es lo único que utilizamos siempre del mercadona el agüita de avena en verano vale vale y es lo que utilizo para refrescar y así hidrato también el el protector solar y puedo seguir continuando usando el mismo que me haya puesto por la mañana vale nuestro nuestro nuestra piel ya está vale ya con esto tenemos muy 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 de sobra bueno en mi caso para los ojitos vamos a utilizar el bronce vale entonces para que veáis que esto es súper fácil rápido y veloz pues os lo podéis poner con los deditos o en mi caso vale vale o en mi caso voy a ir con las brochitas vale porque voy a intentar de ir bajándole uno o dos tonos al bronce vale para que no se me vea muy marcado vale entonces quiero picar con cuidadito quitando siempre el exceso voy con la de precisión ahora mismo vale vale estilo calcruz pero bueno más bien de mentira hablemos bien estilo ahumadito vale pero sin llevarnos mucho producto de párpados, ¿vale? Y cogeré un poquito más de saturar color de la sombrita, ¿vale? Con la brochita más grandecita para elevarlo un poquito, muy poquito, ¿eh? No os preocupéis que esto es así, poquito. Siempre sacudiendo mucho la brocha que no lleve tanto producto ¿Con qué también lo podéis hacer? Con un labial, una sombrita en crema, un rubor en crema en mi caso, yo prefiero irme a lo clásico me voy siempre, pues, a ser posible con sombras, ¿vale? Para que se vea un poquito mejor trabajadito, ¿vale? Ya está, chicas, ya está. Entonces queremos ponerle un poquito en la zonita de transición para elevar el párpado, hagámoslo porque se me ha olvidado en este lado, ¿vale? Ya está. En mi caso, vamos a hacer contorno con el mismo producto, ¿vale? No mucho pero el suficiente y con el más gordito vamos a ir difuminando, ¿vale? Que se nos vea un poquito un poquito pero puestecito, ¿vale? ¿Vale? Que se vea puesto pero retiradito Aquí se me fue la mano ¿Vale? Pero bueno, es un protector solar así que también lo va a pigmentar mucho más Entonces me voy a intentar ir llevándolo todo para atrás y con la brochita ancha Así ¿Vale? Ya tenemos como estáis viendo casi medio casi media carita ya más que hecha Bueno, para nuestra cejita ¿Vale? El lápiz ¿Vale? Como siempre o hacemos lo imprescindible y para nuestro ojito pues si queréis pues marcamos un delineador no sé si este lápiz me va a hacer el delineador que yo creo que si no lo hace pues vamos a intentarlo aunque sea un poquito porque este lápiz es de puntita durita pero por lo menos vamos a intentar ver por lo menos aquí sí ahora la cuestión es aquí habrá que apretar un poquito ¿Vale? me salí un poquito las manos pero bueno para que lo podáis por lo menos ver y chicas en mi caso ¿Vale? por la parte de abajo ya sabéis que yo para un tipo de maquillaje como este yo no usaría nada aquí abajo ¿Vale? por la parte de arriba sí que me pondría hoy solamente la máscara y pestaña porque por lo menos que las pestañas llevemos un poquito muy poco pero algo ¿Vale? y el último paso sería el labial ¿Vale? que lo podríamos utilizar incluso de ruborcito voy a poner a ver cómo quedaría este de ruborcito ¿Vale? ¿Vale? muy 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 poquito ¡Wow! poquito pero mirad cómo lo pone ¿Vale? y ya está chicas ¿Veis? que con muy poquito productito pues para salir del paso ¿Vale? cinco productitos ¿Vale? no nos ha hecho falta más ya estamos arregladas para salir del apuro para salir a la calle y listo pues nada chicas hasta aquí el vídeo de hoy ya sabéis que cualquier dudita pregunta consulta lo que queréis que hagamos en el canal como lo de hoy pues me lo podéis dejar por aquí por comentarios o me lo podéis decir por cualquier sitio de mis redes sociales que ya sabéis que os invito a pasaros por allí ¿Vale? ya sabéis que también os invito a suscribir al canal activar la campanita y todas las notificaciones y que si ya sabéis que queréis que hagamos algo en el canal tenéis dudas consultas preguntitas lo que queráis pues ya sabéis que como lo he dicho me lo dejáis por comentarios así que nada chicas nos vemos en un próximo vídeo chaito chaito